Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el Padre Byron. Este video es para todos, pero especialmente para ti. Si eres la amante de un sacerdote o si conoces de alguien que lo es, presten mucha atención. Te lo pido de favor, por el amor de Dios, déjalo, déjalo ir. No le haces bien aunque lo ames y aunque pienses que Él te necesita, déjalo. Él ya tiene un compromiso formal para toda la vida con su esposa, la iglesia. Estás colaborando con la destrucción de un pacto, una alianza formal establecida entre un hombre y Cristo. Este corazón indiviso ofrecido solamente al Señor se está partiendo. Estás colaborando además con un escándalo al futuro. Y si es que quizá uno piensa que esto nadie va a conocerlo, nadie se va a enterar. Sabes que todo sale a la luz. Inclusive en el juicio final se podrán escandalizar muchos por esta doble vida que lleva aquel hombre y de la cual tú haces parte. Te lo repito con todo el corazón. Déjalo. Pero no solamente he venido a decirte que lo dejes, sino también que lo ayudes de verdad. ¿Cómo? Lo primero, sábelo. Tú no eres la indicada para hacerlo. Por eso déjalo. Ayúdalo. ¿Cómo? Con las personas convenientes. Puede ser un obispo o algunos sacerdotes o uno quizá conveniente. Ora para que tengas la valentía de contarlo. Esas personas son la familia del sacerdote. Ellos son los indicados para ayudarle a salir de esta situación. Querida hermana, acéptalo. No te pertenece. Él es de Dios. Y ora, ora muchísimo y haz penitencia reparando este pecado sacerdotal. Para que la gracia poderosa y potente de Dios entre en la vida de ustedes dos. Especialmente el sacerdote para su ministerio. Y especialmente en ti, para tu vida laical. Y así puedan obtener inclusive gracias superiores a las que han perdido. Parecerá quizá un poco extraño, pero es verdad. Dios puede reparar y restaurar. Aun cuando ha habido este pecado incoherente. Es que debemos poner un alto a todo lo que mancha, denigra a nuestra madre la iglesia. Por amor a su gloria, a su honra y a su honor. Es que el mundo necesita pastores, sacerdotes santos. Te invito a algo. Ora conmigo. Recemos un Ave María. Y pidamos en este contexto de el Domingo del Buen Pastor. Que el Señor cambie, restaure vidas sacerdotales que van mal. Y a los que van bien, que les dé la constancia, la firmeza para continuar en esta vía de santidad. Di conmigo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, antes de darte la bendición, recuerda. Déjalo. Ayúdalo contando. Y ora y haz penitencia. Si compartes este video, ten la seguridad de que va a llegar a muchas más personas. Y de entre ellas, posiblemente, llegará a la persona que tanto lo necesita para salvar una vocación. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.